Mucho gusto y gracias por participar hoy en esta sesión. Espero que no sea muy tarde para ustedes y aún los agarre con un poco de energía. Bueno, gracias por presentarme, Pedro. Realmente ya compartió el título de la plática y voy a agregar algunos créditos sobre esta plática. Uno es Sarah Thomason de UC Berkeley que provee un poco de análisis del censo de Estados Unidos. Voy a mostrarle eso más adelante. Fernando Bustos que hizo pruebas en el código compartido en esta plática. Y también tengo que mencionar que usé datos del New York Times de COVID-19. Aquí está su URL donde puedes encontrar esta información. Y voy a comenzar. Como dijo Pedro, trabajo para One Degree como señor engineer. Ayudamos a familias de escasos recursos a encontrar servicios sociales. Y pues en realidad les ayudamos para salir de la pobreza. A través de nuestra plataforma le encontramos información que necesitan. Molanco, bueno, los invito a entrar a molanco.com. Es una comunidad donde ayudamos a ingenieros a transicionar a Data Engineering. Y te quería, pues ya lo mencionaron también. Non-profit, alrededor de 10,000 miembros. Hay muchos miembros también en Latinoamérica. Tenemos ocho capítulos en Estados Unidos. Hace poquito reunimos alrededor de 50,000 dólares para migrantes. Para donar a migrantes que no tienen documentos en Estados Unidos. Y Dulce y los demás están tratando de abrir un capítulo en México. Entonces, si están interesados, echenle un email a Dulce. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Pues, quiero que tú puedas implementar una plataforma de datos de bajo costo con herramientas de software libre. La agenda. ¿Por qué una plataforma de este tipo? Las herramientas que usamos, la arquitectura, cómo se ve el flujo de trabajo. Ejemplo uno. Si tenemos tiempo, vamos a hacer un ejemplo dos. Y las consideraciones si vas a mandar este tipo de plataformas en producción. ¿Por qué crear una plataforma de este tipo? Pues, una es que no tienes que usar tecnología propietaria. Ni tener también un elevado costo. Estoy hablando de que montar este tipo de plataforma para tu administración. Puede costarte alrededor de 10 a 20 dólares mensuales. Tienes tú, tú eres el dueño de la privacidad de datos. También este tipo de plataforma te puede ayudar si en realidad tu empresa o tu organización no tiene suficiente dinero para invertir en personal dedicado a la ingeniería de datos. También está enfocada a desarrolladores que quieren transicionar a ingeniería de datos. Si sabes un poco de web, de móvil, va a ser un poco sencillo poder implementar esta plataforma. Igualmente, si necesitas un caso de uso, puede ser que los diferentes departamentos en tu empresa están generando queries o le piden a ingenieros que ejecuten queries para generar reportes. Todo esto se puede automatizar con este tipo de plataforma. También es ideal para equipos muy pequeños. Si estamos hablando de dos desarrolladores, un desarrollador podría generar esto muy fácilmente. Las herramientas que usa, pues, parece que son un montón. Voy a hablar de las más que voy a hablar, es StreamSets y Superset. Pero también debajo de eso tenemos a MySQL, Rails, Redis, tenemos contenedores y tenemos el Docker Compose que manipula todos los contenedores. ¿Cómo interactúan todos estos? De izquierda a derecha tenemos el dashboard, un dashboard donde estamos mostrando gráficas y visualizaciones. Trabaja supersets mostrando todas esas gráficas. Se apoya de, en este caso, es MySQL. Más adelante voy a explicar por qué estamos usando MySQL. Y también se apoya en Redis para generar las gráficas rápidamente. La siguiente a la derecha, pues, tenemos el Data Store o Data Lake, le llaman, donde tenemos una base de datos MySQL que está montada con la ayuda de Rails. Y tenemos background jobs que están corriendo. Del lado de las Data Pipelines, tenemos StreamSets que trabaja en base a Java, pero no quiere decir que solo puedes usar Java, podrías usar Python, Scala, Spark. Y el Data Source, en realidad tenemos en este ejemplo algún API y también tenemos la base de datos. Entonces, ¿cómo interactúan todas estas herramientas? Y, pues, ¿cómo se ve el funcionamiento? StreamSets, se ve, este es StreamSets. Y aquí puedes declarar todos tus Data Pipelines. Es un poquito de drag and drop. Es sencillo de hacer Pipelines, pero también puedes hacer tus Pipelines programáticamente. Y, por ejemplo, este Data Pipeline está generando, montando datos del censo de Estados Unidos, del condado, con información de los condados y lo monta en una base de datos. Voy a mostrar eso más adelante, pero ese es más o menos cómo se ve. Y Superset, que es la que nos está ayudando a mostrar los datos, se ve más o menos así. Este es un dashboard y podrían ser públicos, en este caso no son, pero les voy a mostrar más o menos cómo se ven estas gráficas durante la presentación. Pero, así es cómo se ve al final del día todos estos datos que vamos a migrar. Voy a regresar acá. Ese es Superset. Y voy a mostrar o mencionar por qué estamos usando estas herramientas. Pues, estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con esta herramienta, con Docker, pero va a ser muy sencillo de meter todo nuestro código, toda nuestra infraestructura en contenedores y hacer deployments va a ser muy sencillo. ¿Por qué Rails y MySQL? Esta es una combinación un poco rara cuando estamos hablando a pesar de Data Engineer, no Big Data. En realidad es porque, como es, queremos que sea entry level, muchos desarrolladores que se están familiarizados con Rails o con este tipo de frameworks, estamos usando las migraciones de Rails para, cada vez que modificamos los datos, llevamos un seguimiento de, cada vez que modificamos el esquema de la base de datos, llevamos, llevamos un seguimiento de qué campos agregaron, qué campos se modificaron. Y MySQL, pues, es muy común. Se pudo haber usado Postgres. También, más adelante, les voy a comentar que se pudo haber usado otro tipo de base de datos. Realmente, es por su sencillez que la estamos utilizando. ¿Por qué StreamSets? Hay muchas otras herramientas, pero esto es, en realidad, pues, facilita hacer ETL o Streaming. Está pensado en Data Ups, en Big Data. Puedes correr tus timelines y clusters de manera muy sencilla. Y, pues, una de las cosas favoritas es que puedes usar cualquier tipo de conector. Te puedes conectar a Kafka, a Hadoop, a Spar, a Flume, Map Air, Snowflakes, TensorFlow, a Salesforce. Tiene conectores que ya te permiten conectarte directamente a esas herramientas. Pero si eso no es suficiente, también tiene la posibilidad de que creas tus conectores. Y puedes usar Java, Scala, Python. Un ejemplo de eso es que en algún momento yo tuve que sacar información de Google Analytics y no había un conector a Google Analytics. Entonces, tuve que hacer la autenticación, etcétera, personalizada. Entonces, hice un paquete de StreamSets. Lo instalé en mi Data Pipeline y pude caer la información de Google Analytics. La siguiente herramienta es StreamSet, que es la que nos muestra las gráficas. Y, pues, se fue creada por Airbnb. Es un proyecto Apache y las gráficas que vieron están hechas en D3 y es open source. Redis, en realidad lo que está haciendo es hacer una capa de caché, el cache, para que las gráficas se visualicen rápido. Y si bien estas herramientas que estoy mencionando, quizá, por ejemplo, MySQL, no es adecuado para guardar Big Data o Terabytes, realmente te va a ayudar a llegar a un punto donde puedes realmente manejar muchísimos datos. Pero, si tú quisieras usar Big Data, StreamSet se conecta, se podría conectar a Google Cloud o Elasticsearch. Se podría conectar a Hadoop, a Apache Kafka. Podrías usar Spark, Scala, Java, Python. No tiene per se una limitante, pero en este caso estamos usando MySQL. Pero, si lo quisieras usar para Big Data, se puede. El Scheduler o JobScheduler, que es quien inicia los procesos de migración de datos. En este caso estamos usando Rails, Ruby on Rails, y más Supersets, pero podrías usar Airflow, por ejemplo, y también StreamSets. Hay gente que puede usar solo Airflow, donde podrías usar Airflow para el JobScheduler, pero también analizar datos o hacer el ETL. También es posible. Y también tenemos que Superset se podría conectar a ese tipo de bases de datos. A Druid, que es basada en Hadoop, a Drill, Impala, se podría conectar a BigQuery, a Elasticsearch y otros muchos. Entonces, otra vez, estamos usando a MySQL para hacer un ejemplo muy sencillo, pero podrías usar este tipo de data lakes o storage. En la siguiente, lo que quiero mostrarles aquí es, ya que tienes esta plataforma, ¿cómo sería el flujo de desarrollo? ¿Qué áreas primero? ¿Qué áreas después? ¿Cómo genera las visualizaciones? ¿Cómo hago el ETL? ¿Cómo hago las data pipelines? Voy a mostrarles dos casos de uso. Para esto, lo que hice para ustedes, si quieren seguirme después de la plática, creé este repositorio donde vas a encontrar todas las herramientas que estamos usando. ISQL, RAID, RAID, StreamSets, Superset. Todo está conectado a través de Docker Compose con unos contenedores. Cada herramienta es un contenedor. Entonces, después de seguir las instrucciones en el README de este repositorio, vas a poder tener la plataforma corriendo y prácticamente vas a tener cinco contenedores corriendo en tu máquina. Y, bueno, ese sería el paso cero, ¿no? Si es que quisieras replicar lo que estoy mostrando, lo harías de esta manera. Ya. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo. Este es el paso cero. El paso uno sería que vamos a preparar el data race, ¿no? Como les dije, el caso de uso es que vamos a analizar los datos de COVID-19 que los generados por New York Times. Paso uno otra vez. Y el New York Times tiene este repositorio que se llama COVID-19 data. Y van a ver que ellos actualizan esta información cada día. Y es prácticamente su propia investigación de los casos y fallecimientos de COVID-19 en Estados Unidos. Y si ven aquí abajo, esta es la información que viene. Viene un CSV y viene fecha, condado, estado, FIPS, que es un identificado único del condado. Los casos, los fallecimientos. Entonces, ese va a ser nuestra fuente de datos. Paso dos, o parte, perdón, parte del paso uno es que vamos a preparar nuestra plataforma de datos para migrar estos datos que vienen de del New York Times. Con Rubio Reyes puedes hacer esto muy fácilmente. Lo que estoy haciendo aquí es generar una migración. Vamos a tener el condado, el estado, el FIPS, los casos, los fallecimientos. Pero nota que en realidad la latitud y la longitud no vienen en los datos que vienen de New York Times. Entonces, también queremos crear una tabla dentro de nuestro Data Lake que guarde los condados. Y queremos la latitud, la longitud, el estado y otra información. Que podríamos usar. Entonces, el objetivo es que vamos a migrar los datos del New York Times. Vamos a guardarlos en nuestra base de datos. Pero también queremos la latitud y longitud. Y eso lo vamos a generar a través de otro Data Lake. Todo este código está en mi GitHub, en los pull requests. Si tú vas a los pull requests, vas a poder ver ahí todos los cambios que yo hice para poder meter, preparar nuestro Data Lake. Entonces, puedes ver aquí en el pull request uno. Para que tú podrías seguir esto en el futuro. Entonces, vamos a preparar nuestro Data Lake. Ese es el paso uno. La latitud y la longitud de los condados. La saqué del United States Census Bureau. En realidad es un archivo CSV, otra vez. Donde viene cada condado, cada estado, latitud y longitud. Vamos al paso dos para hacer este análisis. El paso dos es generar tus data pipelines. Tenemos, en este caso tenemos dos data pipelines. Para hacer las migraciones. Y la primera es esta. Este archivo CSV que viene abajo, viene de, otra vez, de Estados Unidos, del censo de Estados Unidos. Y es muy sencillo de hacer este tipo de análisis con string sets. Puedes ver aquí los datos separados por coma. Y en realidad queremos hacer un poquito de análisis o de transformaciones dentro de nuestro Data Pipeline. Y el segundo paso de analizar ese archivo CSV es, por ejemplo, en la línea aquí 17, puedes ver que la longitud del archivo CSV viene en un tipo de cadena, en un string. Y lo queremos convertir a decimal. Eso es como lo divertido, digamos, de este Data Pipeline. Y una vez que terminamos de hacer esa transformación, lo guardamos en el Data Lake. Y al final el Data Lake, pues, es una base de datos. Y nada mal, le vamos a decir a string sets, conéctate a cierta base de datos y métete todo esto, todo lo que viene en este Data Pipeline a esta tabla. Y haces el mapeo de lo que viene en el CSV a lo que se va a insertar en la base de datos. OK. Vamos a continuar. Y una vez que insertamos la información de los fondados, pues, ya estamos listos para hablar la latitud y la longitud. Para eso, metí otro Data Pipeline. Y esta es una de las partes que me gusta mucho, porque el string set se da herramientas para que no tengas que reinventar la rueda. Por ejemplo, se da este origen, un origen HTTP, y lo que hace es jalar, hacer un post, un get, como out of the box. Y lo único que hice aquí fue decirle, pues, quiero que jales este archivo desde el GitHub de New York Times, y que me lo, que lo trates como un CSV, que lo trates como un archivo separado por comas. Entonces, cuando yo hago eso, voy a dar aquí en Preview. Va a New York Times, al GitHub de New York Times, y jala la información y la separa por los campos del CSV. Entonces, otra vez, me gusta mucho que este tipo de herramientas te hacen cosas donde no tienes que invertir tiempo, como esto, que en realidad jalar datos de un GitHub, para qué invertir tiempo haciendo un cliente que haga eso. Y luego, voy a enriquecer los datos. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo a mi Data Pipeline. Conéctate a la base de datos, y jálame la latitud y longitud, con base en el PIP, y creamos que el PIP es un identificador único del condado. Entonces, con base en este PIP, nos jala la latitud y longitud, y el siguiente paso es insertar todo esto en la base de datos. Muy, muy sencillo. Y el siguiente paso sería correr, correr, este es Data Pipeline. En este caso, no estamos haciendo streaming, vamos a hacer batch, porque queremos migrar esto cada mañana, después de que el New York Times haga la actualización. Y así es como se ve cuando la corres. Te dice que está corriendo. Voy a explicar un poquito este slide, pero abajo te dice, tienes, ha migrado, ha sacado del New York Times, del CSV, 10,000 datos, y 9,800 datos se insertaron correctamente en el Data Lake. La razón por la que tenemos errores es porque hay unos condados que no están identificados correctamente. Si ves en el lado derecho, dice condado unknown, y hace falta el FIP. Para este ejemplo, lo dejé así, no corregí esto. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que esta herramienta te detecta este tipo de errores y también te va a permitir mandar notificaciones o alertas, mandar esto a otra base de datos. Estos errores le puedes decir, o mándamelo a otro DataPackline para que sea analizado, o le puedes decir, guárdamelo en el disco duro para que sea analizado después. En este caso, lo ideal sería, pues, meterlo en la base de datos, pero quizá no forzar que el FIP exista. Y cuando se le entrega esta información al investigador o a la lista de los datos, al científico de datos, se le indica que, pues, ¿qué pasó con los datos? Se le indica que no se inmigraron ciertos datos, o que se emigraron con ciertos cambios. Ya. Entonces, una vez que termina de correr, así es como se ven los datos. Voy a regresar a Superset. Y les voy a mostrar aquí los casos por estado. Súper sencillo hacer este tipo de gráficas en Superset. Puedes ver aquí, seleccioné tipo de visualización, la línea, seleccionas que te muestre los datos por semana. Y también le estoy diciendo que sume todos los casos dentro de cada estado. Y los va a agrupar por estado del lado izquierdo. Y súper sencillo de hacer esta gráfica. No hay, en realidad, está hecho, es out of the box. No hay mucho que hacer para generar este tipo de gráficas. Y en el segundo ejemplo vamos a ver algo un poquito más complejo, pero todo esto que están viendo es out of the box. Porque ya lo incluye el segundo, ya lo incluye el Superset. También, por ejemplo, la razón por la que quise jalar latitud y longitud con base en la información del Centro de Estados Unidos. Era para mostrar este tipo de mapa. Si regreso a Superset, puedes ver aquí que vamos a explorar. Y en realidad, otra vez, viene out of the box. Viene con esta herramienta. Puedes utilizar Markbox. Y lo único que te pide Markbox es que incluyas longitud y latitud. Ya. Pues, voy a continuar la presentación. Otra cosa que puedes hacer es generar un dashboard, ¿no? Ya. Y el paso cuatro, pues, sería el Java Scheduler. Y aquí es donde entra Ruby on Rails. Y podrías hacer esto con un Chrome o con Apache Airflow, pero pues, Ruby on Rails tiene sus propios schedulers. Entonces, aquí le estoy diciendo cada mañana ve y corre ciertos data pipelines dentro de StreamSets. Y el código que está realmente haciendo ese trigger es esto, ¿no? Pero aquí lo que le estoy diciendo es ve a hace un post a StreamSets e inicia tal o tal data pipeline. Y voy a hacer el flujo de trabajo una vez más para que quede pues, ojalá que puedan replicar esto localmente ustedes y comentarlo en su organización. voy a ir a través del flujo de trabajo otra vez pero voy a incluir datos del censo de Estados Unidos. muy sencillo en StreamSets. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra y esta migración tiene pues la población de cada condado y lo que es bien importante aquí es el county el hip del county el condado porque en nuestro data pipeline vamos a querer reanalizar vamos a querer jalar la población de cada uno de los condados. Entonces esto está otra vez en en el repositorio básicamente tenemos todos los cambios que yo hice que es la creación y la creación de vamos a agregar una columna a la a la tabla COVID cases que es la población de cada condado otra vez estoy usando este Rubio en Rails porque quiero tomar ventaja de la manera en que Rubio en Rails maneja sus migraciones voy a abrir aquí Rails y voy a abrir la aplicación tal cual y si vamos a vamos a ver las migraciones y cada cada una de las migraciones que estoy generando de los cambios que estoy haciendo a las tablas de la base de datos van a estar aquí documentadas y esto es importante porque como tu organización y los datos en tu organización pueden evolucionar quieres quieres algo que refleje esos cambios y poder regresar a saber por qué se agregó cierto campo en cierta base de datos en este caso yo quería la población para cada condado y este data pipeline otra vez va a ser ETL va a ser batch porque pues los datos son actualizados cada mañana voy a abrir este data pipeline este archivo este archivo separado por comas otra vez viene de los datos del censo de Estados Unidos hice un poco de análisis más bien no de análisis pero antes de poner aquí el archivo separado por comas el un poco de este archivo antes de pegarlo aquí esto para que este ejemplo sea sencillo de entender algo que pues la parte como más divertida donde tienes que meter programación es esta transformación en Python lo que está pasando aquí es que la primera parte de la cadena es el identificador del estado la cadena es el identificador del condado y lo que queremos nosotros pues es el 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 identificador del condado entonces la transformación que estamos haciendo es muy muy sencilla pero queremos concatenar el condado el ID del condado con el ID del del estado y quiero que me dé un un stream de cinco caracteres la mezcla de esos dos IDs te da realmente el ID del condado voy a correr esto para que vean cómo se ve entonces entran los datos del CSV viene la transformación en este caso vas a ver que este lo estamos generando pues programática muy sencillo lo que estamos haciendo la transformación es muy simple y al final lo vamos a insertar en la base de datos y la base de datos solo para abundar un poquito más en cómo se conecta pues este conector es out of the box de stream sets y prácticamente le estoy diciendo este es mi contenedor y mi contenedor se llama SG MySQL y la base de datos se llama COVID-19 y quiero que lo guarde en la tabla populations que es donde acabo la tabla que acabo de hacer con una migración de Arrayals otra parte que es importante en este conector es decirle qué campo se va a meter qué campo que viene en el Data se va a meter aquí columna en la base de datos por ejemplo estoy es donde es el dato que acabo de analizar y de generar para que después yo le pueda hacer un join a ese dato ok eso es como lo más como divertido de esta parte de hacer la programación aquí quiero aunque este ejemplo es muy sencillo podrías hacer además de usar Python podrías usar Scala o podrías usar Java o podrías también usar Spark en este ejemplo pues no lo necesitamos pero es algo que StreamSets te puede permitir voy a acá aquí aquí creé otro Data Pipeline solo para a modo de ejemplo voy a ir a él y lo que estoy haciendo es aquí jalo a los datos del New York Times con el conector HPTP voy a enriquecer estos datos con latitud y longitud y adicionalmente voy a enriquecer estos datos con la población de cada condado como puedes ver aquí la sintaxis es muy muy sencilla en StreamSets y podemos jalar los clips que vienen de los datos de New York Times y al final insertamos todo en el data y aquí quiero hacer una pausa y comentarles que para este data pipeline en realidad estoy rehaciendo el primero que hicimos quizá una manera adecuada de hacer este data pipeline en vez de insertar otra vez todo en la base de datos sería actualizar los campos que ya habíamos insertado pero para hacer un ejemplo práctico estoy reinsertando todo ahora con y la población y para eso generé una visualización muy sencilla esto es a modo de ejemplo pero aquí podríamos hacer casos per cápita en cada uno de los condados voy a mostrar cómo se esto es una tabla muy sencilla pero a lo mejor esto no nos dice mucho y quizá si mostramos la información por cápita es decir la población dividida por los números de casos y eso quizá nos da más información si quisiéramos por ejemplo saber cuál es la relación entre la población de cada condado y la relación de los casos o los fallecimientos ahí es donde entra una herramienta de supersets que se llama SQL Lab y en SQL Lab lo que puedes hacer es montar perdón hacer un query a la base de datos y puedes hacer cálculos de los casos y la población y esto generaría un análisis más enfocado a realmente qué nos está diciendo el total de la población contra los casos o los una vez que usas esta herramienta de SQL Lab una visualización adicional para eso ya no necesitas una data pipeline pero genera una tabla on the fly o una tabla al momento y obviamente se actualizaría cada vez que actualizas tus datos ok so estos son los dos ejemplos que tengo para ustedes de cómo analizar los datos del New York Times y voy a pasar a la parte de qué consideraciones deberías tener para enviar una plataforma de este tipo a este para empezar podrías usar algo como DigitalOcean DigitalOcean te va a permitir ejecutar Docker Compose y Docker de manera muy sencilla o podrías meter cada uno de tus contenedores en AWS Google Cloud mi recomendación si vas a probar esto es usar DigitalOcean serían como 10 dólares al mes para mantener esta plataforma y ese es el objetivo de esta plática que sea algo no muy costoso también Streamsets tiene su propia nube y podrías ejecutar tus data pipelines en su nube en vez de hacerlo localmente podrías desacoplar aún más y podrías a lo mejor ejecutar cada uno de tus contenedores en Kubernetes algo que deberías de hacer también es un poco de integración continua o tasks en este caso donde puedes meter por ejemplo unit test es en los data pipelines en el código que estoy mandando en Python podrías sacar estos scripts en tu code base y hacer unitas de cada uno de estos análisis que estás haciendo y lo mismo si haces algo en Java o Scala podrías generarle test a cada uno de esos alertas como mencioné alertas tiene alertas ya out of the box podría mandarte un email si por ejemplo tienes un error en alguno de tus datos de la pipeline podría conectarse a data dog para meter información de que está fallando en tiempo en tiempo real también deberías preocuparte por el login como de todos estos datos o todo lo que está pasando en las aplicaciones donde voy a insertar eso y les voy a mostrar cómo se ve en Docker pues solo es un montón de que podría ser útil en en algo hacer de login o hay un error podrías mandar todos esto por ejemplo Payday Trail es una herramienta que te permite hacer manejo de login otra cosa que tomar en cuenta sería en relación a las visualizaciones o los dashboards deberías de ser cuidadoso con tu audiencia en realidad por ejemplo esta esta gráfica quizá no está diciendo mucho pero si hicimos un análisis un poquito más profundo nos puede dar a lo mejor los casos por cápita y por ejemplo si estás mostrando este dashboard a tus otros departamentos dentro de tu empresa sería deberías de pensar cómo se va a estar utilizando este dashboard por ejemplo a lo mejor quieres mostrar solamente algo relacionado con un estado o filtrar datos por a lo mejor solo por condado etcétera no nada más se trata de lanzar las visualizaciones y ya pero piensa en tu audiencia y también adicionalmente si esto sería utilizado por científicos de datos o analistas de datos pues tienes dos opciones puedes conectar por ejemplo a nuestro data lake que hagan el análisis ahí y tú puedes replicar ese análisis o hacerlo más rápido en los data pipelines usualmente un científico de datos un investigador va a usar python y se quiere conectar a los datos en duro pero ya con esta plataforma le estamos dando los datos limpios para que ellos se enfoquen en el análisis ok para esto esta es mi última slide y ustedes pueden crear su propia plataforma todas las inscripciones están en mi github y adicionalmente pues estoy por favor si tienen alguna pregunta pues láncenla y también pueden lanzarla dentro de si quieren participar en esta esta plataforma pues pueden mandar un pull request o un issue ya pues lo abrimos para preguntas Pedro perfecto si puedes reactivar mi audio para poder leer las preguntas perfecto muchas gracias Ángel tenemos algunas preguntas nos preguntan ¿cómo puedo saber si ya hay tiempo de implementar Big Data en un proyecto? por ejemplo ya tengo tablas en bases de datos con millones de registros y necesito hacer análisis estadístico ya y realmente cuando estás hablando de escala de petabytes de terabytes realmente necesitas 20 si tu análisis que estás haciendo toma 10 horas ya es una indicación de que realmente necesitas por ejemplo Hadoop o MapReduce si estás haciendo queries muy sencillos queries que toman 5 minutos en tu máquina local y en un ambiente de producción toman 10 segundos realmente yo no vería por qué invertir en Big Data aún cuando llegas a ese punto donde tu análisis está tomando muchísimo tiempo ahí es cuando deberías meter Big Data o sabes que vas a analizar petabytes de datos ahí es cuando vas a meter Big Data ok nos preguntan si los stream sets cómo se maneja la autenticación ya ya buena pregunta pues tiene dos tipos de autenticación cuando como usuario te pide como usuario como desarrollador te pide un usuario y contraseña esto lo puedes meter en una variable de ambiente y el usuario y password va a ser diferente por ambiente también puedes hacer autenticación dentro del Data Pipeline en el caso en el ejemplo que les mostré el Ruby on Rails se conecta a stream sets hace un post request pero usa autenticación básica y también puedes hacer autenticación dentro del Data Pipeline si necesitas autenticarte con la base de datos o necesitas autenticarte con AWS y stream ya esos son los tres tipos de autenticación que puedo hacer ok nos preguntan si a ver déjame revisar cómo hacer transformaciones de datos desde archivos Excel o desde spreadsheets de Google hacia base de datos de grafos con stream sets ¿es posible? ya sí totalmente sí sí es posible si piensas en el ejemplo que les di yo estoy jalando los datos de GitHub de New York Times en GitHub pero podrías conectarte a los con una a mí me parece que Google te da una URL pública podrías conectarte directamente a ella desde stream sets y para meterle una base de datos de grafos stream sets tiene un conector a GraphQL a Graph 4 no no a Neo4j Neo4j sí Neo4j eso entonces una vez que sabes como qué datos quieres jalar de tu CSV puedes fácilmente conectarte a Neo4j en stream sets tiene un conector tienes que hacer algunos cambiecitos pero es muy muy sencillo perfecto para este escenario puntual en el diseño de Data Pipeline recomendarías usar otro Data Collector como Apache NIFI o NIFI no sé cómo se pronuncia sí es posible Apache NIFI es muy similar quizá no no tiene tanto mantenimiento como Supercell es posible a mí me parece que Supercell tiene más soporte porque no solo tiene soporte de la comunidad de Open Source pero tiene soporte de la empresa la empresa llamada StreamSets ellos también tienen su parte su parte no Open Source su parte donde están generando dinero tienen su nube etcétera entonces está en su interés que esta herramienta se mantenga y que la que estén generando versiones cada rato entonces es muy muy similar a Apache NIFI yo creo que usaría yo StreamSets porque si quiero en algún momento pasarme a Big Data me lo va a permitir fácilmente Hay una pregunta más digamos de desarrollo de skills que es a los que apenas están empezando en esto de la ingeniería de datos que les recomiendas aprender por donde les recomiendas empezar Hay un libro llamado Big Data voy a pasarles el link en Slack después pero es Big Data por el creador de Apache Spark parece Nathan le recomendaría entrar por esta es la literatura que le recomendaría si van a empezar con eso obviamente también le recomendaría saber usar este tipo de herramientas pero del lado de la programación porque ahorita solo fue track and drop pero enfrentarse con esto con lo que estoy haciendo pero de manera a puro código con scripts de Python etcétera para que tengan no solo que sepan usar una herramienta pero que sepan cómo funciona esa herramienta como otras bambalinas para que en el momento en que necesiten de bugear un error sepan por donde empezar les recomendaría intentar esto este ejemplo que hicimos a lo mejor con su lenguaje favorito con Python o con Java justamente una de las preguntas la última pregunta que hay es sobre si esto que hiciste y mostraste se puede integrar con R Streamsets no se podría conectar con R lo que lo que yo recomendaría si necesitas R sería ejecutar un proceso externo en Streamsets tiene un ejecutor se llaman ejecutores puedes ejecutar un proceso externo por ejemplo un archivo bash o en este caso un R como dices entonces en Streamsets yo crearía una parte del pipeline que ejecute un evento y el evento va a mandar a llamar un script pero per se el Streamsets no tiene un conector AR pero y otra manera de usarlo pues sería conectar directamente a la base de datos que se generó a través de Streamsets con los datos ya limpios